Mira como son las cosas, otra vez yo, me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo, quisiera hacer tu paso al caminar y al cobijar de tu abrigo, y sigo haciendo aventurero, pero nunca prisionero, y sigo haciendo aventurero, pero nunca prisionero, compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi, zenequetegui, zenequetegui, zenequetegui ese chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito malvadito, en la guau, 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 se siente el olor a tu perfume, ella sabe que soy un vallenato, y no lo presume, esto pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique, eres mi bebé, mi bebito es fi fi, ai, ai, para, 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 ahhh,